La solidaridad en Quellón se ve de distintas maneras. Este fin de semana, los jóvenes se dieron cita en las calles, entregando a familias quellonina alimentación directa en los barrios donde viven y algunos haciéndolo entrega presencialmente. Necesito así como con esto que estamos, con esta pandemia, estamos mal. Muy buen ejemplo. Me parece que con la sociedad que estamos viviendo hoy día, ellos son un buen ejemplo y deberían imitar a otros niños su soltitud, su voluntad de trabajo. La sociedad que estamos viviendo hoy día es un muy buen ejemplo y agradecida por la ayuda que ellos están dando y por tomarnos en cuenta también. Maravilloso, sí, porque así como estamos, para nosotros fue una sorpresa que hayan venido ellos. Bueno, súper buena iniciativa, agradecido con los chicos de Servicio País, con el tema del coronavirus, todo el tema. Nosotros también estábamos, a mí me cayó como anillo el dedo hoy día porque hace como dos días atrás se nos insolvió nuestra embarcación y estábamos igual, estamos pasando por un momento más o menos. El voluntariado joven de Quellón, Jóvenes de Servicio País y la Oficina Municipal de la Juventud realizó una olla común con un plato exquisito, una gran porotada solidaria que fue hecha por mujeres que son parte de un equipo de voluntarias y que están siempre y permanentemente preocupados por los que necesitan. Bueno, pues bonita iniciativa los que están haciendo y de verdad se les agradece mucho lo que están haciendo ahora porque igual esta pandemia, aunque no ha llegado acá, pero sí nos está afectando también. Y bueno, que sigan así nomás y ojalá esta pandemia también termine pronto para nosotros y para el resto del mundo también. Bueno, para nosotros es súper significativo lo que estamos haciendo ya que como ya saben, varias familias han sido afectadas por esta pandemia si bien es cierto, la comuna de Quellón todavía no hay infectados pero aún así, económicamente, emocionalmente también, muchas familias han sido afectadas por lo tanto, lo único que podemos hacer con los chiquillos, con voluntariados jóvenes es ayudar a estas familias e iniciar estas actividades. Bueno, ahora vinimos a visitar el campamento aquí en el Estero Quellón y nos dirigimos hacia la Cuesta de Yaldá y además también hemos salido a repartir en la calle recipientes con comida. En conjunto con los jóvenes de voluntariado y un grupo de mujeres decidimos comenzar a realizar una olla común en la comuna y bueno, comenzamos en la oficina, la gente iba a hacer el retiro de la oficina y luego visitamos Estero Quellón, en un campamento de erradicación y ahora estamos aquí en Camino a Yaldá, donde hay otro campamento así que salimos a entregar la comida porque igual entendemos que la gente no accede o no tiene movilización para llegar hasta el centro así que en nuestro afán de poder aplacar un poco la necesidad es que salimos al terreno. Esta porotada solidaria se pudo realizar gracias a importantes aportes de muchas personas que anónimamente entregan los insumos y logrando 100 platos que fueron entregados a varias familias. Invitar también a los pequeños comerciantes que nos puedan donar para que esta olla común se sostenga durante el tiempo. La pandemia evidenció una situación económica o de una desigualdad social a nivel nacional, no solamente nosotros. Somos unos privilegiados también porque no tenemos ningún contagio en la comuna aún, pero aún así la necesidad se ha hecho notar. Así que agradecida el trabajo de los voluntarios de la Oficina de la Juventud que están recolectando alimentos y entregando cajas también. Así que que nos tengan un poquito de paciencia porque nos cuesta un poco recolectar los alimentos y prontamente vamos a tener más actividades. Pero desde ya agradecer a la gente que sale a recibir. Sé que cuesta un poco, que también es triste lo que está sucediendo. No es fácil pedir ayuda, así que nosotros por eso salimos con los profesionales del Servicio País que lo conocen un poco más, así que para que llegue la ayuda donde tiene que llegar. Quieron 100 platos de porotos hoy día, cooperó mucha gente que pide que no la nombren. De esta manera, los jóvenes quelloninos se tomaron los barrios y entregaron amor, solidaridad y mucho cariño en este tiempo de pandemia, donde poco a poco se comienza a ver las necesidades de las familias más vulnerables. Felicitaciones a todos los que participaron en esta primera olla común organizada por un grupo de jóvenes de Quellón. Gracias por ver el video.